El mismo línea de intención de abrir el presidente de la Corte Suprema de Justicia con el comprometido, con el diarizado, en conversación con el Pleno de la Corte y que nos avanza la directiva de la Comisión, de la Coordinadora o expresar la denuncia de la existencia de la tierra de Mala Vida o con así también la exigencia de la recuperación. Dentro del marco del Poder Ejecutivo, nos avanza la convocación de una comisión interinstitucional especializada con participación popular, el presidente de la República designó al presidente del Marciano Barreto para coordinar con la coordinadora. ¡Aquí, allá, la lucha triunfará! ¡Aquí, allá, la lucha triunfará! Compañera, compañero, primeramente, importante, yaicuá, ma, ma, va, ya, yo, ni, curi, oi, presidente de la República, oi, lai, asesor jurídico, Emilio Camacho, oi, presidente del INDER, oi, procurador general de la República, oi, este, director del Servicio Nacional de Cataluña, Tastro, ministro de Obras Públicas, Escribano Mayor, Escribano Mayor del Gobierno, del Estado. También estaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la directora de la Dirección de Registros, de los Registros Públicos, y estaba el presidente de la Cámara de Diputados, también, senadorcito Pereira, también. Voy a leer, esta es la carta que le dejamos, fue leída por dos compañeros de movimientos estudiantiles que forman parte de la Coordinadora por la Recuperación de Tierras Malavidas. Dice, carta a los tres poderes del Estado. En primer lugar, queremos agradecerles por su presencia. No siempre las autoridades nacionales entienden que deben ejercer su poder obedeciendo al pueblo, que es, o por lo menos debería ser, el verdadero soberano. Debería ser, decimos, porque lastimosamente varias dictaduras y varios otros gobiernos post-dictatoriales funcionaron al servicio de una minoría, resolviendo principalmente los problemas de esa minoría y gobernando contra la mayoría del pueblo paraguayo sin garantizar la tierra, el techo, la vestimenta, la comida, el trabajo, la salud y la educación de la mayoría. En síntesis, sin garantizar la democracia entendida como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, compatriotas, resaltamos tres grandes puntos que en nombre de la Ley del Estado Social de Derecho y de los Derechos Humanos consideramos deberán cumplir. Uno, creación de una comisión especializada interinstitucional para la recuperación de las tierras malavidas. Dos, replanteo de la mensura judicial en el caso de Oñacunday, partiendo de la finca 81, y la materialización urgente de la recuperación de las tierras denominadas antebicués, para avanzar en otros aspectos que aseguren el asentamiento de familias campesinas para su producción, consumo y labor. Tres, urgente saneamiento de las instituciones que son responsables del desarrollo rural, la tierra y el ordenamiento territorial. Queremos recalcar que nuestras movilizaciones, manifestaciones, acciones, continuarán en defensa de la soberanía, la justicia, por la recuperación de tierras malavidas y advertimos que estaremos atentos a la aplicación irrestricta de la ley en favor de la equidad y la igualdad de oportunidades para todas y todos. Por un Paraguay transparente, justo, honesto y solidario, por la recuperación de las tierras malavidas, basta de corrupción y saqueo. Asunción 25 de octubre de 2011, año del Bicentenario de nuestra independencia. ¡Urgente innecesaria! ¡Reforma agraria! ¡Urgente innecesaria! ¡Reforma agraria! ¡Urgente innecesaria! ¡Reforma agraria! pero ya se puede hacer lo que logro a través de la unidad, compañeros y compañeras a través de la unidad ya logramos, ya logramos otro paso más, señor Díaz otro paso más ya logramos 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 entonces los compañeros y compañeras hoy siempre ya logramos ya logramos ya logramos ya logramos y ya logramos ya logramos compañeros y compañeras. para demostrar la madurez a nivel del pueblo consciente, a nivel del dirigente. Entonces, los compañeros y compañeras pasan gigantescos, porque más que nunca, los que no se han visto, se han valorado, se han valorado, se han fortalecido la unidad, se han organizado en el pueblo, se han concienciado en el pueblo, y que hay otro paso más que los compañeros y compañeras. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Fulguran mis sueños una patria nueva, caugusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, Pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias, de fueros humanos, es un paraíso, sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos, de alma y corazón. ¡Aplausos! 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 Gracias.